No, no nos liamos, le di besitos, así, piquitos, muy normal todo. No, ¿cómo voy a hacerle eso? No, ¿qué hago ahora? Pues me estoy cortando la suena. ¿Samira? Ah, es que me acabo de dar una arcada. Si no sé qué me pasa últimamente, estoy como... Algo me ocurre y crece en mi interior, es algo extraño, no tiene explicación. Sufro mareos, vómitos y dolor, cago en la puta. ¿Y ahora qué hago yo? Super preñada y solo con 16. Super preñada y me acabao bachiller. Super preñada y ya no sé qué hacer. Nadie me entiende y no logran comprender. Super preñada, así es como estoy. Aunque al principio pensé en la adopción. Luego, más tarde, también me plante. Me voy a enfrentar, le compro un vino, una moja. No, 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 que eso es. Algo tiene que haber. ¿Qué puedo hacer. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Quiero ser como la Virgen María y preñarme solo por gracia divina. Quiero parir y que recuerden el día y que celebren la ocasión en que parí mi bebé. Quiero ser como la Virgen María y preñarme solo por gracia divina. ¡Suscríbete! Algo me ocurre y crece en mi interior. Es algo extraño, no tiene explicación. Sufro mareos, vomitos y dolor. Cago en la puja y ahora qué hago yo. Super preñada y solo con 16. Super preñada y me acabao bachiller. Super preñaval y ya no se que hacer Nadie me entiende y no logra comprender Si, si, si Soy feliz Voy a parir A mi bebé Mi bebé